¡Gracias! ¡Vamos así! ¡Aquí se me deja! Me dice que te escondo a mí Y que no estás a mi lado para nada No me sé si lo dices así Dime quién me llama a distancia ¡Buena! ¡Sí! ¡Auí! ¡Auí! ¡Vamos así! ¡A ver que ya pone más! ¡Epa! ¡Eso! No me dices que estás junto a mí Cuando estás a mi lado parada No me sé si lo dices así Dime quién me llama a distancia Si te siento muy lejos de aquí Aunque pueda tocarte las manos No me engañes o ponemos aquí Y tu cabeza es en otro lado No me sé si lo dices así Cuando estás a mi lado parada Para que te pregunto yo a ti Si te he puesto me vuelves a espantar Dime por qué me llamas amor Dime por qué me llamas distancia Pero eso que dices en ti Si eso es amor A mí no me alcanza Dime por qué me llamas amor Dime por qué me llamas distancia Pero eso que dices en ti Pero eso que dices en ti Si eso es amor A mí no me alcanza No me alcanza junto a mí, cuando estás a mi lado parada, y me entiendes si lo dices así, y me acuerdes y ya vas a distancia, pero te siento muy lejos de aquí, aunque pueda tocarte las manos, y no me engañes tu cuerpo es aquí, tu cabeza está en otro lado. Dime por qué me llamas amor, dime por qué me llamas distancia, pero eso que no sé sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza. Dime por qué le llamas amor, dime por qué le llamas distancia El oso que se sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza Qué lindo la pareja, qué lindo, bailar, bailar y a gozar ¿No quieres? Los originales Así Buenísimo, buenísimo, un aplauso grande para ellos